¿Alguna que me hace un pantalón? ¿Ya está, no? Sí. Ok, bueno, esa. ¿Eh? Al igual que yo, ¿no la hice? Así. Oh, así un pedacito. ¿Cómo era? Pero cumbia, se la. Si no, eso me parece que yo. ¿Me cuero de lo que yo era yo? ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! Dime, ¿cómo te han ido las cosas después de todo este tiempo? ¿Cómo le has hecho la vida para comenzar de nuevo? Si has cambiado, os siguen igual, un sentimiento. Dime, si al igual que yo, no he podido escapar de todos mis cuerpos. Dime, si al igual que yo, no he podido escapar de todos mis cuerpos. Dime, si al igual que yo, no he podido escapar de todos mis cuerpos. Dime, si al igual que yo, no he podido escapar de todos mis cuerpos. Dime, si al igual que yo, no he podido escapar de todos mis cuerpos. Dime, si al igual que yo, no he podido escapar de todos mis cuerpos. Dime, si al igual que yo, no he podido escapar de todos mis cuerpos. Dime, si al igual que yo, no he podido escapar de todos mis cuerpos. Gracias, un aplauso